Hoy viene Ricardo Moure. Adelante, por favor, adelante. Ricardo. Ricardo es muy listo. Está, es un chaval, pues, aplicado, que en su momento fue aplicado y ya se ha acabado, en un programa de humor. Así, mira, así van las cosas, así va la ciencia. De profesión científico, ¿no? Sí. Esto hay que dejarlo claro, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, bueno, ¿qué te cuentas? Pues mira, quería ver si vosotros me podéis decir si es verdadera o falsa una afirmación sobre anatomía que se hace mucho. Vale. Que las únicas partes del cuerpo humano que crece en toda la vida son la nariz y las orejas. Hombre. Yo no sé si es cierto, pero temo que sea así. Te juega la contra. Yo tenía entendido que a mí me han dicho siempre que la nariz crece un 20% más. Sí. Lo cual a mí me da hasta que te mueres, digamos, ¿eh? Oye, mira, perdón, van a tener que llegar, Ricardo. Yo ese momento no lo voy a vivir por una cuestión de edad y gracias a Dios. Pero porque habría que escucharte. Ya, ya, no. Pero el día que tú te mueras, yo no estaré por suerte, ojalá, dentro de muchos, 100 años. Pero si te entierran en un ataúd y es verdad que la nariz sigue creciendo... No, pero no después de muerto, Andreo. Es toda la vida. Perdón. No es como las uñas, es hasta que mueres. Dicen que también después de muerto. Sí, no lo sé. Sí, hombre, sí, como un elfo. Que queda una memoria de genética. No, hombre, no. No, hombre, pues hay otra parte del cuerpo que crece mucho más, que esa es toda la vida. La grasa. La grasa, sí. La grasa tiene una capacidad para crecer, para expandirse por el organismo que no tiene ninguna otra parte del cuerpo humano. Ricardo, ¿lo de la nariz era verdad? ¿Esto de que crece toda la vida? Sí, pero no es lo único. La grasa crece más. Y son células muertas, ¿no? Son células muertas, ¿no? ¿Cómo es eso? No tengo ni idea. Células muertas, porque es lo que tienes tú aquí dentro, son células muertas. Neuronas muertas. Bueno, vale, hablemos de la grasa. Hablemos de la grasa. Esto era una vez para introducir el tema. Ya. A ver, la grasa tiene una capacidad para crecer tremenda y que condiciona muchísimo. Y que creemos nuestra vida y nuestro bolsillo. Qué cabrona es, ¿no? Es man mala. Y yo sé mucho de esto por dos motivos. El primero es porque yo hago la tesis sobre grasa, sobre obesidad. ¿Ah, sí? Sí, yo hago la tesis de obesidad. Y la segunda, porque casi toda mi vida yo he sido obeso. Lo confieso aquí. ¿Ah, sí? Yo fui obeso antes de que fuera mainstream. Claro. ¿Y qué te pasó? Pues que adelgazó, ¿no? No sé, igual soy muy listo. Igual soy muy listo yo. Mira las fotos. ¿Hay pruebas? Sí, sí, hay fotos, hay fotos. Hay fotos de mis años mozos. Hombre, obeso. No, pero ahí era muy pequeñito. Un niño regordete, bonito. Luego fui expandiéndome. Ahí sí. Bueno, ahí está. Ahí sí, más lustroso, más lustroso. Más lustroso, sí. Sí. Bueno, bueno. Sí, ya va aumentando. Mucho helado, ¿no? Mucho helado. Mucho helado. Mucha grasa saturada. Me encanta este plano, así. Sí, sí, como el gigante verde, ¿no? El caso, el caso es que, claro... Hombre, estabas hermoso, ¿eh, Ricardo? Estaba hermoso. Estaba hermoso. Estaba rollo. Hablado con las abuelas, sí. Esto se ha ido eliminando. ¿Por qué? Porque el niño obeso de hoy es el obeso del mañana. Porque la obesidad deja una cicatriz en el cuerpo humano que dura toda la vida. Es decir, voy a hacer aquí una afirmación que todos los que tengan sobrepes y estén en sus casas van a entender y que es de lo que va a ir la sección de hoy. Que gordo no se está. Gordo se es. Y se es durante toda tu vida. Tú luego puedes estar delgado. Pero en tu interior sigue viviendo ese gordo. Hay un gordo dentro tuyo. Hay un gordo dentro... ¿Cómo puede haber un gordo dentro de un delgado? Mira, para entender... Bueno, me gusta el chueca. Para entender esto... Hay muchas combinaciones posibles. Claro, claro. Para entender esto, lo del gordo dentro de ti, no lo de chueca, lo del gordo dentro de ti, tenemos que imaginarnos... Vamos a ver la grasa como la veríamos en un microscopio. ¿Vale? A ver. A ver, veríamos algo así. Veríamos un montón de bolas blancas así, que son como globitos, como estos, ¿vale? Sí, sí. Que son los adipocitos. Que son las células encargadas de almacenar grasa en nuestro organismo. Por favor. Muy bien, muy bien. Perdón, perdón. Son los adipocitos, ¿vale? Adipocitos. Adipocitos. Las células que se encargan de guardar la grasa en el organismo. Claro. Y lo hacen muy bien. O sea, esto hay que decirlo. Pero eso es bueno, ¿no? Es necesario también. Es necesario que estén. Es muy necesario. De hecho, si no existiesen, tendríamos la grasa libre por el organismo. Hostia, qué susto me has pegado, tío. Por favor. Nada, es que me he puesto a dieta. Me he puesto a dieta. Y es muy tóxica. El caso es que cuando tú engordas, lo que pasa es que ellos crecen, ¿no? Se ponen más gordos. Etcétera, etcétera. Que me rayo. ¿Qué pasa? Que si tú engordas más, claro, ellos no pueden crecer hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces, lo que haces es generar más y más y más adipocitos. Y la clave de esto es que el número de adipocitos que tú tienes de niño es el que vas a tener de adulto. Ah, por eso hay esa gente flaca en juta que nunca engorda. Porque tiene pocos. También puede ser. Sí, sí, sí. No, es verdad. No, a lo mejor no. Y eso ya son mucho rollo. No, no. Pero el caso es que... Son como adipocitos, digamos, recogidos, pero que están ahí. Claro. Tú, si luego de mayor adelgazas, lo que pasa es que se vacía un poco, se hace más pequeño. Pero siguen allí. Está el gordo, está en tu interior. Entonces tienes un montón de unos bichos que su único cometido en la vida es engordar y engordar y engordar y engordar. Entonces, al poco que comes, pues engordas. Son puntos que tienes para ser gordo. Exacto. Hay que tener más puntos y quien tiene menos. Ya. Pues eso, gordo no se está. Sí. Y por... Uy, me tira pedo. Por otra razón. Vosotros seguro que conocéis gente de esta que ha estado un poco gordita alguna vez y que te dice esto de... Yo tengo espíritu de gordo. Yo soy un gordo en mi interior, ¿no? Esto se oye mucho. Sí. Y es porque... Pues que si me pongo a comer no paro. Sí, esas cosas, ¿no? Y gente que no lo parece tampoco. Y es porque la comida genera placer, ¿no? Comer. Sí, sí. Y es porque se activan zonas del cerebro, circuitos de recompensa, que son los mismos que se activan cuando consumimos drogas. Bueno, claro, yo no las consumo. Yo. Y que las consuma. Sí, hay gente por ahí. Hay gente. Yo no digo nada. Hay gente para todo. Hay gente para todo. Sí, hay gente. Sí, con la calle hay a veces. Es que como con cualquier droga, tú, si aumentas la dosis, para llegar al mismo placer, vas a tener que consumir o lo mismo o más. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y esa adicción se mantiene siempre. Hay un efecto, perdona, hay un efecto de adicción a la comida. Y tú cuando eres adicto a algo, eres adicto para siempre. Es decir, luego, si tú has sido alcohólico y te ponen una copa adelante, luego tienes mucha ansia por la copa. Pues con la comida pasa lo mismo y eso se mantiene siempre. ¿No puedes reeducar eso? Es decir, bueno, voy a comer ya un poquito menos por edad. Claro, te puedes reeducar, pero siempre vas a tener ese ansia, ese ahí, yo lo quiero, yo lo quiero. Esto se mantiene. ¿Vale? Y fijaos, otra de las cosas que me pasa a mí cuando le digo a la gente que investiga obesidad, que me dicen mucho. Pero ¿y para qué vais a pagar con mis impuestos e investigar una cosa que se cura no comien? Porque dejando de comer, ¿no? Eso seguro que te lo dicen los flacos. Asquerosos. Que tienen peor carácter, ¿a qué sí? Tienen más mala hostia. No, el caso es que la obesidad es tan perversa porque afecta a nuestro cerebro, ¿vale? Nosotros todos tenemos un sistema en el cuerpo de defensa para que ni engordemos mucho ni adelgacemos mucho. Que es una hormona que fabrica la grasa, que se llama la leptina y que inhibe el apetito. Entonces, si tú te pones gordo, gordo, pues como yo esta navidad he engordado tres kilos, pues entonces hago más leptina, sube al cerebro y le dice a mi cerebro, oye, nene, te has pasado con el turrón, no comas más. ¿Qué pasa? Que a la gente que engorda mucho, produce tanta, 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 que se le fríe ese sistema, se le achicharra y no funciona. Y siempre tienen hambre. Pero qué complomo. Sí, esta gente que ve a una persona obesa y ya la está juzgando porque mira qué ansias, porque no para de comer, porque no sé qué, porque no sé cuál. Es un trastorno, ¿no? Pues claro, pues no es verdad, esta persona tiene tanta hambre como tú si llevas todo el día sin comer. O sea, esto que se dice de ese, mira ese, que deje de comer y ya está, pues decirle a un gordo que deje de comer es como el que dice, ah, pues ese es gay, pues ese le llevaba yo de puta si le quitaba la tontería. Es lo mismo, no funciona así, ¿vale? Vaya, 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 vaya. Muy bien, muy bien. Qué bonito. No funciona. Otra cosa que pregunta mucha la gente. Sí, ¿se puede reparar el sistema ese que se ha chincharrado? Si consigues adelgazar, sí, pero adelgaza tú sin tener tanto hambre. O sea, se repara si adelgazas, pero a lo mejor necesitas repararlo para adelgazar. Claro, necesitas repararlo, o sea, es muy difícil adelgazar una vez que uno es obeso. O sea, lo que hay que hacer es intentar no estarlo. Y una vez lo estás, pues a la gente no hay que juzgarla por estar obesa, decirle que es porque no quiere adelgazar ni nada. Eso es mentira. Ya, 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 ya. Bueno, bueno, ¿y hay cosas con ratones de esas que hacéis los científicos? Sí, mira, es verdad, he traído una foto de un ratón que no tiene leptina para que veáis cómo se pone. Mira, mira. Mira. Está hermoso. O sea, el ratón más obeso, este es insaciable, ¿no? Este es insaciable, claro, no para de comer, no para de comer. Y alguna vez os habrá dicho gente esto de que ellos tienen tendencia a engordar, ¿no? Esa típica gente que dice, a mí es que me engordan los genes. Y dice, pues no te los comas, ¿no? Ya. Pues no, pues en realidad hay mucha gente que hace esta observación porque dice, claro, como en mi casa somos todos gorditos, esto es porque son los genes. Pero en tu casa, aparte de los genes, pues también compartís, pues que os ponéis todos como la polola, ¿no? Ya. Esto es una cosa que me gusta mucho. Yo no lo he llegado a decir porque los mongres somos gente gruesa de siempre, ¿no? Esto es una cosa que se llama ambiente obesogénico, que me gusta mucho el nombre, que es el… Es como Gordo Friendly, es una familia Gordo Friendly. Gordo Friendly, de verdad, ¿cómo lo tengo? Esas casas donde siempre se ha comido abundante. Sí, sí, pero existe, o sea, esto del ambiente obesogénico, existe tanto familias obesogénicas, hay parejas obesogénicas, gente de esta que en cuanto se juntan dos que son delgaditos, se empiezan a retroalimentar y se ponen los dos todo otro follo. Nunca mejor dicho lo de retroalimentar. Se retroalimentan, exacto. Y existe, que me gustan mucho, sociedades obesogénicas, que ahora mismo la nuestra es una de ellas. Sí, ¿no? Esto es también primer mundo, exceso, ¿no? Pues ahora ya no, ahora mismo hay más personas con sobrepeso en todo el mundo que con malnutrición. Ya, ya. Porque como se ha extendido la misma comida a lo largo de todo el mundo y la comida más barata es la mala y asquerosa, ya, pues entonces... Bueno, unas tapitas de... Unas tapitas, venga. Unas cervecitas, unas tapas grasientas potentes. Qué rico, ¿eh? Pues no, no hay. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Chao. Adiós. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo.